¡Jajajaja! ¡Nos vemos la presentación! ¡Por si acaso me dejas tu número! ¡Jajajaja! ¿Los llevamos a Ayacuchos o no? ¡Claro! Mañana estamos a Ayacuchos ¡China por favor! ¡Póngase pilas! ¡Así, así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los hermanos guacabellicanos! ¡Los hermanos guacabellicanos! ¡Mira, amigos, los carrinos, el doctor! ¡Visagrupación, sus tiros de adelante! ¡Para que nos baile, mi gente! ¡Para que nos goces! ¡Gracias! ¡Sonidos Antonio! ¡Es el mundo que me diga! ¡Para Forte Nación! ¡Luna Sienta Producciones! ¡Luna! Después de engañarme te pido un perdón ¡Yo no soy juguete en tu corazón! Después de engañarme me pido un perdón Y yo no soy jugueta en mi corazón Y ganamos todos Que se vaya, que se vaya, que se vaya Una herida, una herida dentro de mi corazón Que se vaya, que se vaya Una herida, una herida dentro de mi corazón ¡Levanten la manito! ¡Soy de abajo delito! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Más arriba, más arriba, más arriba! ¡Que se vaya, si no va a volver! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya, pero bien lejos! ¡Así es, enverja! Y nos pasamos otra vez Después de engañarme ¿Qué pasó? ¡Ajá! ¡Y se dice! Y yo no soy jugueta en mi corazón ¡Yo tampoco! Después de engañarme ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, pero muy lejos! ¡Sí, sí! ¡Que se vaya, que 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 se vaya, Yo no soy juguete en mi corazón Cantamos uno De que se vaya, de ese amor De que se vaya Y una vez Una herida Va a dejarlo dentro de mi corazón De que se vaya De ese amor De que se vaya Y una vez Una herida Va a dejarlo dentro de mi corazón ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y los ojos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Eh, eh! ¡Que se vaya, que se vaya, ese amor! ¡Ya te lo quiero! ¡Ya te lo amo! ¡Otra vez, otra vez! Después de engañarme Pepe y pescador ¡Ay, amor! ¡He ido, corazón, de otro! Yo no soy juguete ¡Escar con el corazón! ¡Anazón! ¡Escar! 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 ¡Anazón! Que se baila, que se baila, que se baila Y una vez una herida la deja dentro de mi corazón Vamos a bailar, vamos a bailar El cáncer de tus mentiras, por favor vente muy lejos Tus mentiras de amor, ya no llegas en su piel ¡Buenas y nada! El cáncer de tus mentiras, por favor vente muy lejos Tus mentiras de amor, ya no llegas insistiendo ¡Ya te cansé de tus sueños! ¡Ya te cansé de tus traiciones! ¡Señor! ¡Qué bonito! ¡Róbulo! ¡Y la señora Julia! ¡Para la señora mayor roma de 923! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡Aleblia! ¡Aleblia! ¡Vacido para acá! ¡Vacido para acá! ¡Vacido para acá! ¡Vacido para allá! ¡Eso! ¡Vacido para decante! Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando